Música 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 Solo el toxic me aparece, estarás fuera de linea tu Música 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 ay va a pasar a ti, yo no te hago asilo hay que tener cuantarich tengo aqui en la mano ahorita en cuanto hey hey parate alli parate alli cabro parate alli cabro como que hijo puta hijo puta ay parate charro charro yo alli en el chambre agarrando el suave charro no me da mierda al gilote de puta y acabo de entrar y lo mire es que paso de paso y no se me jodido de ahí pues ba no te claves agarrando el suave charro pero yo le voy a preguntar ba mmm ba mmm ba jejeje ba ah 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 que traía la silla que no le quería poner el asiento el directo con las ardillas a ver ¿cuánto tiempo crece que se tardó el noche y salió esta onda? se se tiró como un mes con los auriculares 10 dólares se paga como estaba el 2x1 como estaba el 2x1 a ver estamos en vivo y a todo color traigan a tele2 traigan a tele2 por ahora esto es un atropego agarra el suave chele agarra el suave chele agarra el suave loco estamos hechos mierda a ver que han vestido en la tiendita la galletita se jodio lo jodiste ¿por qué? si te jodio lo jodió este maje lo jodiste es malo que me jodio no me jodio es malo que me jodio ¡Ay, qué rico! Puta de mierda, una camisa mierda de mierda de mierda de verga No, no tenés el de, el de, el de Polesdilla por ahí ¡Ay, apagé de salir del vehículo, el vehículo de la particular, va! ¡Apagé de salir del vehículo, la ríos, la barriga, va! ¡Ah, bueno! ¡Ahhh! ¡Qué barriga de los salones, loco, en serio, puta! ¡Ah, si deja de la policía, usted, va! ¡Mmm! ¡Va! 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 ¡Va, puta, ¿verdad? ¿Voy está trabajando aquí en el disco, puta? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Je, ja, ja, ja! ¡Qué pedo, man! ¡Ehh, y! ¡Primero, me tiran! Puta, y la chanchona después, qué pedo ¿Qué pedo, chanchona de leider? Dijo, voy a regresar al monitor, dijo, o lo regresé, creo que dijo Ya, pero, a llamarlo Solo observa a la del, a él dale y el regreso y el regreso vámonos a la mierda que sea de aquí que entre ahi esta de aquí que venga estamos en el lobby de nuevo ya regresó y el regreso es increíble amigo es increíble 2000 5000 i come back en christmas i come back for christmas baby baby come back for christmas for christmas mañana mañana cambio de escritorio mañana no hombre pendejo ahorita estoy haciendo algo yo no 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 Ardida mierda Ardida mierda Pero ya lo que le falta Ay como le hace Este pu... Sabon de... Ya lo diga Este pu... Este señor se le queda mejor Sabon por cuerpo que te haga Jajaja 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 Jajajaja Jajajaja Que co... Tu vaya a mierda Si le acabo ya manani manani Te cales Abo... Oye a youtube buscaba boyford Y descargaba el hack Dale mei p***o Aja es link Agar Es que este bien, dude Es que va a ser un gran alberga en el computador Ay, no me funciona, ya siga la voz A mí no es Paja, te voy a... O alagaro Mata el link, pues Dejate, no es todo, chile No, tampoco es que salga este alberga, va a esperar que este hombre se lo busque, va Que pedo, les dispara Sabe, mirad el video van a pagar el teletenido 4 minutos la aca la aca va va y le aca las 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 en la cara a a a a a a Yo ya tenía la onda, el de NU también. Pero el de NU no se conecta. Yo creo que si hicieras directo vos así pegarás. No, 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 no. No, 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 no. O le llegas hablando así al chico aquel. ¿Quién sos vos? ¿Quién sos vos? ¿Quién sos vos? El de NU, el de NU, el de NU. El de NU, el de NU. El de NU, el de Galvez. Y ahora yo puedo ir a la izquierda pues. Don Elber. No, 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 no. 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 No, 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 no. Te натoucho, el de NU. No, 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 no. Le tengo yo encima pues. No, no. Tיפa, ques! Ahí solo balas del 9, eh. Toma, balas del 5, llevo aquí Miren, no había ahí Miren, ¿qué? ¿Llevas kits? ¿Quieres kits? Limón ¿Quieres o qué? Limón Toma, pues Limón, no me vas a traer el culo, Pedro Limón, tiene los limones, va Un par de limones, eh Uh, hasta que el limón, de ahí, el limón Este limón, usted tiene más pelo de cartilla Este limón es el rejuelido, Isébaro Eh, mas hasta que la pica O debería de cambiar de gesto, ¿tú es mejor, va? Para que escucha mejor Eh, vale ¿Ligo? Mira, mira, no, mira, mucho me voy a comprar un par de Te va a regalar Navidad, Lucho Toda, rata, la bendición Hablale se vete Hablale, hablale, escribile, decile que venga No, ustedes solo para putearme quieren que entre It was the one we got I love the trustees It's hard to ask Seriously, it's time. ¡No, no! ¡No, no! ¡No! 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 ¡No, no, no! Chau. ¡Vamos! 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 Vamonos a la zona ¿Qué zona? Mira aquí está un Un Una mira por 3 Y balas del 5 Mira por 3 el valor Y balas del 5 de arriba y ahorita que entre 8 le damos una auberga de la pesa larga le damos para que su puta la larga la sea menea es bien y lo puta se rebusca y lo puta con la larga ah bueno ah bueno listo vámonos a la mierda que bien ahí viene el blue está quedando el paquete creo que el lady tiene una moto ah esta eh eh ay 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 A ver que se va a poner a los cabos que te revienta. Ah, vale, verga. No, no hay otro chiste, ya, mamá. Vale, el nopito. Ah, no sé qué pasó, Agatha. ¿Qué? Vos metiste una pata en la llanta de atrás, se lo te probó que dimos vuelta. Ah, huevo. Huevo. Qué raro, y aquí está huevo. El zapato me chancomí todo. Sí. Si te me ha pasado que me gustara frutira, porque si te la voy a la mierda, no. Tienes 50 boletes ahí, por la asistencia genérica. No te cuesta, madre, amor, porque no tengo motor. Para, 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 que no, ya. Ay. No, porque la moto va a ser más peligroso, No, no tengo control para el avión, madre. Ah, huevo. ¿Más cuando ya es André? Sí, porque hay que entrar, amigo, mi computadora. No, no, no. Bien, ¿estás bueno o no? Bien. Bien. Bien, bien, bien. 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 me voy a meter el zapato en la lleta de atras ah bueno, vamos a lutear aqui rápido nah, ya para que aqui? si, ahi, y de ahi nos vamos a donde es en 30 minutos hay otra moto y yo te agarré la boca y te para atras que se va a gustar mi ritmo ah bueno agarra la moto ahi una mini aqui con balas del 5 aqui no hay nada mamita esta abierta puta esta mi moto se quemo esta fuerte el sol no le eche vaselina se me jodio toda la puta uy, vamonos la camina es una granada la camina ¡A huevo! ¡Qué defensivo es! ¡Puta! ¡Qué mierda, ahí va! ¡Qué mierda, loco! ¡A huevo! ¿Y eso qué iba a pasar, tío, mamá? ¡Qué mierda! ¡El prato! ¡Están disparando aquí! ¡Están disparando! ¡Qué mierda, la salda para al lado! ¡La rata y este maldito no se curó! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Vámonos, que están lejos! ¡Vámonos, que están lejos! ¡Qué mierda! ¡Vámonos! ¡Vámonos, vaya conmigo! ¿Qué ha pasado, cormeda? ¿Qué ha pasado? ¡Cormeda! ¿Tienes? No, pero estamos dentro ya, tienen que venir Parken por ahí Echamos una ojeada Y nos vamos Viene una moto Viene una moto Viene una moto por aquí 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 Se fue por la calle Viene una moto por aquí Viene una moto por aquí No subió creo Viene una moto por aquí 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 Ahí está Allá están las construcciones aquellas De la hangar a la izquierda Desde allá está tirándolo Viene una moto por aquí El del buggy no sé qué pedo Lo vi que bajo ahí El achagolas este ya no subió Viene una moto por aquí ¿Qué más tenías de perro? Jeje Ah, balas del 7 Véngase con papo Vámonos Vámonos a la mierda Te va a avanzar Te va a avanzar Te va a avanzar la zona Vámonos Eh, madre tiene que venir Vámonos a la zona Eh, está venejo la zona Hay que levantarlo Agarrá, vámonos Agarrá, vámonos Uy, p*** ¡Ay, p***! ¡Ahhh, p***! Eh, que La medicina legal Tiene aquí la traja Echale Eh, no, me chale Cállale Puta, se cayó Eh, que va a ser ocupado Eh, que no Iba a me laje el delgado Má Eh, que no Por ahí Se va a ir para allá Para allá Cuidate, cuidate Bendita Ponete Vale, lo tengo Bendita ¡Ni bendito animalista! ¿Cómo no me voy? ¡Qué portada, lenta! ¡Más normal! ¡Qué tipo! ¡Es como que ya se lleva ahí abajo! ¡Ay, ay! ¡Con una manera que querés! ¡Míralos, míralos, míralos! ¡Míralos, míralos! ¡Es qué bien locos! ¡Es que hay que ir a correr! ¿Usted tiene que ir a manejar también o no? Ay, yo voy a ir lagando, hija. Con 200 de fin, ¿qué más puedo hacer? ¡Túmate, túmate, túmate! ¿Qué querés? ¿Qué? ¿Qué? ¿A la zona se oye? Ah, ¿sabes? ¿Cuándo vas, pues, más? A la zona, pues. ¿Los están en el curón? ¿Los están en el curón? ¿Aquí conmigo están, güey? ¿Aquí? ¿Aquí me disparan? ¡Quieren un tecal! No lo había visto Sí, pero no ha dicho dónde está Estoy rodeado, hermano No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Ahora sí, mira, ya estás hablando Qué rico No, 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 no Me quedé con aguacate, ya no imagino, me la he hecho toda verde. No, eso lo sacó al pastor de oro. ¿Qué? ¿Sacó al pastor? Bueno, que yo era tu pupus. Cinco de mano para ir. Ah, huevo, puta voz. No, y para estar en un gran perro, ¿eh? Que va a quedar un 10 libras, que es la ciudad de... Y ahí en Nueva York, que está con eso, que mucho, mucho me está viendo la primería, y me va a... No, no te de mando, leía, que eres, me va a por ahí. No, ni mierda aquí. ¿Qué vamos a hacer, qué tal su cuerpo me compro para, pero me estoy en el porque no se ven el perro de... ¿Qué viene blanjillo de oro, que es horrible? a ver, le sopla eh no hay ni mierda, vale a ver puta esta nervioso va, es lo que yo quería en una mira de punto no me ha salido, ni una arma me ha salido un poquito a poquito, le pico a su nene aquí hay una hay una 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 El yoyo cayó solito ya, no lo van a desvaciar ahí a este Desvaciado lo van a ver Viste Te dije Que tiene mar ahí Ya, ya es lo violaron Puta Si un puto está, está poseído Esa madre si está poseído, mira Vamos a ese de un lado Yo creo que le pique con esto, es como a los seguidores de Wachito Te ayuda a perder la salvadoria Vamos al del Tunki Vamos al del Tunki Vamos a ver por qué no le estoy en la U Vamos a ver que puta está parando Que viene corriendo con el culo en la mano No viene No viene Creo que buscando amor andaba Ah bueno Que loco y... Ah puta si este maje bien armado viene Y a Dios nos lo mato Ya aparece el Chato Vargas que va lo corriendo pasa, pasada en la guerra va lo corriendo No le voy a hacer eh ¿Quién? Puta, tenemos la... ¿Quién tiene pegata? El Chato Vargas No, a este le gusta pero el Chato Vargas Jajajajaj A quien o vos? A el Chato Vargas Ahora va a quedar así por que le damos destrozado al Galin Jajajajaj Sabrono A gente, mas que atrasan también le damos El plan de la Unión hasta el detrás me va, hasta el mío está abierto Chima de aquí me dispararon el chocho lo que todo esto no, 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 de aquí me dispararon de aquí te dispararon de aquí lo cuidaron este va a ser como los bichitos que hay que, uy, a saberle que es lo que dicen para que lo cuidaron como los bichitos de un año o se fueron atrás del chocho que no hay nada que no hay nada acuerda que ella va a ser 24 pero ella los anda preparando a huevo, yo creo que aquí están es más ya, ya los viste no me disparan a mí pero aquí están aquellas casas tienen que estar no, creo que en esa, en esa, en esa casa pequeñas ¿qué era ellos? una casita huevos huevos yo lo escuché más lejos si, allá, yo creo que en las casas esas yo lo escuché cerca no, no, no nos acercamos si, aquí cerca te dije que no te acerques venite ahí viene, ahí viene ahí está, en la casita cubrite, o corré para acá huevos, huevos, huevos te dije correr para acá ay, de pollo, huevos juran que va a venir el perro huevos, huevos en la, en la casita está no, no en la casita hay uno ay, no lo gusté huevos, huevos, huevos huevos, 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 huevos huevos, huevos, huevos huevos, huevos, huevos ay, quédate huevos, huevos no nosotros está en el árbol anónimo, púbrete ya lo dije es que no tengo, no tengo mira no me puedo tirar no, mira, huevos 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 wow que tiene caja vámonos para atrás, mejor vámonos para atrás vámonos, 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 taxi no tenemos, mira vámonos, perra vámonos, perras corre, perra, corre púta taxi, púta púta taxi a un, a un chiliazo te dejaron, huev Y el otro cura no se me lleva nada. Vale, hay casquitos, pónganse. Adelante o atrás, ¿no? Escóndanse, que dos más tienen que pasar por aquí. Puta, si es que ni bala, no hay nada. Tienen que venir, ahí está. Ahí están, aquí de frente los tengo, Blavis. Ahí. Bien, el otro lo tienes ahí enfrente del árbol. Viene uno por atrás. Creo que está cegado ese. No llevábamos ni mierda. Sí, está la cama ponen llenado. Era puesto ganta en la ardilla y era puesto en el directo de hoy. Ah, huevo. Hasta ahorita lo ponen. Ahorita lo cambiamos.